La muerte se mueve en el sur Todos vemos la misma luz Nunca fuimos como nos pensaban Caminamos sin cansarnos hasta que el calor te apaga Ay, qué mal, tú tendrás que dormir cuando el día acaba de empezar No hay nada, pero hay que ver la mañana obligando a la luz a escapar Qué mal, tú tendrás que dormir cuando el día acaba de empezar No hay nada, pero hay que ver tu mirada y no poder hablar Las olas hacen de un luz Hasta cuando se apaga el sol Quiero tus sonrisas en un frasco Listas para usar cuando no quede nadie más Qué mal, tú tendrás que dormir cuando el día acaba de empezar No hay nada, pero hay que ver la mañana obligando a la luz a escapar Qué mal, tú tendrás que dormir cuando el día acaba de empezar No hay nada, pero hay que ver tu mirada y no poder hablar No hay nada, pero hay que ver tu mirada y no poder hablar No hay nada, pero hay que ver tu mirada y no poder hablar No hay nada, pero hay que ver tu mirada y no poder hablar No hay nada, pero hay que ver tu mirada y no poder hablar No hay nada, pero hay que ver tu mirada y no poder hablar No hay nada, pero hay que ver tu mirada y no poder hablar en tu unidad y no lo voy a Dios Cuando el norte se vuelva al sur Cuando el norte se vuelva al sur Cuando el norte se vuelva al sur Cuando el norte se vuelva al sur